Y otra buena noticia, sigue avanzando el plan de vacunación, en este caso incluye a las embarazadas. Hay que tener en cuenta algo, las vacunas en su gran mayoría se han aprobado de emergencia, es decir que todavía hay procesos de investigación que se van cumpliendo, ¿no? Y claro, todo empezó por los adultos mayores, es decir, fueron los primeros que se sometieron a estos estudios y los primeros en recibir la aprobación para recibir la vacuna y después se va corriendo lentamente. Sí, y de hecho se van agregando más grupos en cuanto a evidencia. De lo que se está investigando, por ejemplo, después se agregaron los pacientes oncológicos, que en un principio no estaban incorporados, después se agregaron las personas inmunodeprimidas, que de hecho lo contamos en este mismo espacio. Ahora es el turno de todas las embarazadas y nos pareció muy importante arrancar con este tema porque hay muchos del otro lado que se están preguntando qué es lo que estaba pasando con aquellas embarazadas que no forman parte de los grupos de riesgo y que de repente cuando iban a un hospital o centro de salud les decían, bueno, no, todavía no porque vos no formás parte de un grupo de riesgo o en todo caso no tenés una alta exposición porque sí estaba habilitada para estas personas en particular. Tal cual. Ahora la inscripción es para todas las personas gestantes en cualquier mes de la gestación. Sí, mayores de 18 años. Ponemos la información en pantalla porque esto fue lo que comunicó ayer el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, con lo cual ya pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud de la provincia. El procedimiento es exactamente igual al que conocemos desde siempre, ¿no? Se meten a la página, al Ministerio de Salud de la provincia y allí buscan la pestañita indicada, que es la que corresponde a las embarazadas mayores de 18 años. Sin comorbilidades deben tener un certificado médico. Esto es muy importante. Ayer médica Rinaldi incluso lo decía aquí en el central. Fíjense de ir al médico previamente, de que el médico les recomiende la vacuna, que les dé el certificado, después lo cargan al momento de la inscripción y lo presentan al momento de la inoculación. Esto, lo último que les estaba diciendo, no, hay que llevarlo al momento en que te dan el turno y recibís la vacuna. Claro, tal cual. Algunos datos en la otra placa que queríamos compartir con ustedes. El 20, por ejemplo, 20% de prematurez entre las pacientes con COVID-19. Es decir, desde que arrancó la pandemia y hasta el momento, fíjense este dato que es preocupante y que por lo tanto ayer lo compartían desde el Ministerio de Salud de la provincia y convocaban de esa forma a todas las embarazadas. Tienen síntomas iguales a la población en general. ¿Qué significa ese 20%? ¿Que dan a luz de manera prematura? Exactamente, así es, que entre las personas que se contagiaron de COVID-19 y que estaban embarazadas, un 20% tuvieron partos prematuros. Después tenemos que los síntomas son iguales a la población en general, que las mayores complicaciones se dan en pacientes gestantes que tienen más de 35 años y hasta el momento comunicaban también son 600 las embarazadas que se han contagiado de COVID-19 y 8 fallecimientos. Por lo tanto, compartiendo estos datos, la intención no es asustar, sino simplemente decirle a aquellas personas que están pasando por este proceso que se acerquen al médico, que les den el certificado correspondiente y que después se anoten para recibir la vacuna contra el COVID-19. Bueno, tenemos entonces, habilitados los mayores de 40, sin comorbilidades. Las personas que tienen alguna comorbilidad siguen habilitadas a inscribirse de cualquier edad. Desde los 18 años. Desde los 18 años para adelante pueden inscribirse. Los mayores de 40, sin comorbilidad, pueden inscribirse. Las embarazadas a partir de ahora, mayores de 18 años, pueden inscribirse. Exactamente. ¿Qué me está quedando ahí? Bueno, nunca se bajó la posibilidad de que los mayores de 70, de 60... No, no, por eso. Exactamente, tal cual. De 40, sí, de 40 para arriba, todos. Todos, exactamente. Y después algunas profesiones también. Y después tener los grupos estratégicos. Los llamados grupos estratégicos, que de hecho ayer comenzaron con los cajeros de supermercados, con los empleados de comercio. Este fin de semana va a ser el turno de los periodistas. Después van a seguir con los preventores, con los empleados de farmacia. Pero eso seguramente cada sector les va avisando de todas maneras, ¿no? Sí, efectivamente. Si se meten hoy a la página del Ministerio de Salud de la provincia, se van a encontrar con algunas categorías que pueden inscribirse a través de la página. El resto de los grupos estratégicos, en general, lo que hacen es cada uno de los empleadores o de las empresas elaboran una lista que después le pasan al Ministerio de Salud. O les dicen, manden un mail, te van avisando, diga. Te van avisando y, de hecho, si formás parte de estos grupos estratégicos y todavía no te enterás cómo es la inscripción, lo ideal es que consultes en tu empresa qué es lo que está pasando, porque deberían darte una respuesta en este sentido. Si formás parte de esos grupos. Esto siempre depende de la llegada de vacunas, ¿no? Pero me parece que estamos cada vez más cerca de la vacunación a libre demanda, quizás. Es probable.